¡Suscríbete al canal! Pero ya no hay Sergio en mi vida, se fue para siempre Y ni valió la pena porque tampoco gozaste con el otro cabrón, ¿no? ¿Sebas? Cero, no pasó nada, ni ganas me quedaron Esto de los hombres apesta, Jimena Mírame, mira cómo estoy, soy una porquería ¿Me puedes decir dónde está María José Archundía? La María José Archundía ¿Nunca has pensado hablarte lesbiana? No, no, la verdad que al final siempre te provoca una buena Y no solamente ese buen, sino también ese feeling Mira, Sergio podía haber sido bien baboso, pero era mi baboso Y me quería y me adoraba y daba todo por mí Ay, ya no sé qué hacer Y yo en cambio me vengo a enamorar de justamente el pata que no me tiré ¿No entiendes? Es que de eso se trata el amor Que por una vez dejó de ser una transacción Que ahora sentiste algo de verdad, algo que valió la pena Y hasta conocer a alguien a profundidad Ahí es donde nace el amor, Majo Es que es él, Jimena Nunca he conocido a un pata así Un pata que tiene la seguridad de un roble Te hace sentir segura, cuidada Pero a la vez puede ser el hombre más tierno y bueno y frágil del mundo Pota, estoy jodida Completamente jodida Ay, no sabes cómo mordía Uf, Dios mío, me mata, me mata Chapa, chapa como los dioses, ese brother Como los dioses Sí, estamos jodidas Salud Ay, no calculan lo jodida que estoy O sea, estoy en el mismísimo hoyo En el mero, mero como diría la Rosa Guadalupe ¿Y a ti quién te ha quedado? Luciana, huevona Luciana Se tiró a su ex O sea, después de pasar dos meses intensivos Tratando que depure su alma y los quite de su sistema Se lo tira O sea, el huevón le llama y se lo tira No entiendo Y para colmo, por su culpa, perdí mi puesto en el reality Bueno, no fue por eso, pero igual Oye, te aguantó dos meses en su casa Tiene que haber algo de amor en su corazón, ¿eh? Bueno, eso fue lo peor Me botó de su casa Me botó como un perro Con mi masajeador de pies incluido O sea, horrible Horrible, estoy completamente en la calle Eja mis maletas con tu partero, por su caso Creo que alguien más va a tener que aguantarla en su casa Está abierto Me dijiste que no venía Camila, mejor hablen Ya, que estamos nosotras por apoyar Aparte, a fin de cuentas solamente nos tenemos la una a la otra, ¿no? Ala, esta perrita por fin habla con razón Camila, perdón por rotarte de la casa Pero en verdad me dolió mucho lo que me dijiste ¿Qué te dolió? Ábrete muchacha Lo que me dijo Que soy una arrastrada Y que solamente me abro de piernas Y yo no soy eso No puedo ser eso No quiero ser eso Soy más Soy mucho más Entonces no dejes que te ponga como eso Es que yo soñaba con un matrimonio perfecto Con dos hijos lindos Un marido como él Corriendo por una playa privada Ahora yo no sé qué va a pasar Luciana ¿Pero no te has demostrado, Ana, a ti misma Que puedes organizarte bien y estar sola? Tienes tu casa perfecta Tienes tu vida perfecta Tienes todo organizado No lo necesites a él ni a nadie, cojón Acá la legalmente pelirroja tiene un punto, ¿ah? Mira, Lu La realidad es que tú eres un partidazo Eres preciosa Solamente que no te la crees Créetela y vívelo Dentro de tu mundo, Rosa Vívelo de verdad Date una oportunidad Es él ¿Es quién? Parragán Dice que me recoge Puta madre No sé, pues, que hable él, ¿no? Que hable él ¿Tú estás idiota, chivola? Huiste, te volviste loca Te he dejado como 500 mensajes ¿Dónde está tu ética profesional, María José? Por favor Para avisarme con tiempo Con un mes Bueno, una semana Para buscar un reemplazo Nada Tú sabes que eso puede afectar tu currículum, ¿no? Más me importa el tuyo que el mío Y esto no era tu culpa Y no quería perjudicarte Después de todo lo que me dijiste el otro día Yo sé lo que dije Estaba molesto Además, tú Mira, la gente siempre va a hablar Yo no soy un niño Tú no entiendes, Barragán Yo estoy enamorada de ti Me muero por ti Estoy todo el tiempo pensando Que si me vas a escribir Si no me vas a escribir Si te voy a ver en la oficina Si no vas a estar Si vas a entrar al baño de mujeres Otra vez a tocarme la puerta o no Todo el tiempo estoy así ¿Entiendes? No es que te tenga ganas O que te quiera tirar No Yo no puedo seguir trabajando aquí Las cosas ya no son normales Todo a mi alrededor son señales Que si me miras más Que si no me miras Que si almuerzas conmigo O almuerzas con otra persona O si quieres algo de mí O si no quieres nada de mí Quiero que me vuelvas a tocar La puerta del baño Y si eso no va a suceder Entonces, ¿para qué voy a trabajar acá? Y sí, me hice el practicante Es asqueroso Porque bueno Ya, ya ¿Por qué no te callas, chibola? Chicas pericas No saben Tengo un anuncio Conseguí trabajo No jodas Perdón Mira, no es como que un gran trabajo Pero hay que empezar como de abajo No voy a ser vendedora de una tienda Pero ahí no me voy a quedar Porque es una tienda pipirinadis Con clientes pipirinadis Que tengo un montón de plata Y que son como que full contactos Full contactos Entonces voy a empezar ahí como vendedora Pero después voy a ser como la personal shopper De todas ellas Oye Salud por eso Y Podemos volver a ser roomies ¿De verdad, Ona? ¿Vas a dejar vida en tu casa? No mi casa Nuestra casa, Camila Es Miguel Dice que sí puede ir a mi casa Pero yo no estoy en mi casa ¿Y qué quieres hacer? Necesito estar soltera ¡Aleluya! ¡Aleluya! Salud por eso ¡Salud! ¿Y tú, Jime? Yo nada No sé nada de él Su mamá no quiere ni hablarme Su hermano tampoco No sé qué carajo he hecho Mensaje de majo Hueonas No saben No me he depilado Estoy en su baño O sea, hoy pasa fijo Normalmente no me importa Pero y si es de los que odian los pelos Que no puede ni verlos Y este hombre No entiendo No se afeita No hay ni media gilet acá ¿Pueden creer Que estoy un poco nerviosa? ¡Ay, qué carajo! Vamos a intentarlo, creo O mejor no me lo tiro Y lo voy a esperar un poquito más O se aburrirá de esperarme Ay, chicas, ayúdame No sé ser decente ¡Solo disfruta, Majo! Salud por Majo Salud por todas Mirando a los ojos, boba, no Porque si no son 10 años de mal sexo ¡Aaah! ¡Salud! Salud, salud, chicas Salud Hola, chicos Acá otra vez en mi vlog Quiero contarles el update de mis amigas Resulta que Jimena está súper celosa Porque su ex, Sergio Está con otra No sabe Hola, periquitas ¿Cómo están? Espero que les haya vencido bien Quiero agradecer Porque ya tengo más de 100 followers Estoy súper feliz Y quiero contarles Un secreto Mi amiga Majo Está con un atraso Bueno, no me importa No me importa Hola, periquitas Hola, periquitas Otra vez Quiero contarles que soy un poco confundida No saben lo que ha pasado He conocido un chico Un chico que me encanta Pero el problema es que él trabaja Voy a tener que trabajar también Y lo peor de todo Lo peor de todo es que le escribo a Luciana Para que me aconseje sobre el amor Y no me responde nunca Porque esa chica está desatada Desatada No saben lo que es su vida Gracias 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 por ver el video.